...de la mesa, cuidadito, a ver si esta va a ser la solución del juez de Instagram, de la misma forma humana, exacto, de dejar las redes sociales, de abandonar las redes sociales. La otra noticia tiene que haber que ver con las redes porque es un movimiento real, es un movimiento de clientes, responsable de ellos, intentando reflotar a la forma humana. Y lo más, acaba de tener otra, y otra, y vea que tiene ahí lo más, la estrategia hoy tiene que dar a la presa económica, un mar de tan sonrisisio cuso, no es porque, no sé, como ha sido el valor del planeta, no es que la estrategia sea, de la misma vela, de la tierra, muy bien, pero es exactamente el mundo, la cual ya ha fracasado, o has dicho el muestra, pero no es que laúcada, la próxima vez. Cuídate. No, 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 no. Gracias por ver el video.